A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 12 de febrero del año 2024. Esta es nuestra tabla de comportamiento semanal para algunas de las acciones listadas en la Bolsa Valores de Colombia, donde la acción que más retrocede al finalizar la semana es la acción del Banco de Occidente, seguida por la acción del Grupo Argos Ordinaria. Y como ya es habitual para nuestros informes técnicos, entregamos nuestra tabla de seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se presenta en el marco de tiempo diario de la acción del Grupo Argos Ordinaria. Este último cambio técnico lo analizaremos más detalladamente en nuestros videos diarios de la próxima semana. Y para complementar nuestra información entregamos algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Les damos la bienvenida una vez más a nuestros informes técnicos semanales y para esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que se mantiene ubicado en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo semanal. Su resistencia permanece ubicada en los 1.350 puntos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y un soporte técnico cercano a los 1.200 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte, incluso ajustado a su EMA de 20 semanas. Para su periodo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte más cercano estaría ubicado en los 30.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y conserva como resistencia técnica los 37.000 pesos. Para este periodo semanal mantiene una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa se ubica en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo, su soporte más cercano estaría ubicado en los 25.000 pesos, y una resistencia cercana a los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal mantiene una tendencia lateral. La acción de Celsia, donde el índice de fuerza relativa ya se ubica en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo, su resistencia en este periodo semanal estaría ubicada en los 3.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su nivel de soporte, continúa ubicado en los 2.900 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya completa dos semanas en poder de la oferta, herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ubicadas en niveles de sobrecompra. Su soporte técnico para este marco de tiempo semanal continúa ubicado en los 6.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 6.600 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento alcista. La acción de Canacol, donde la oferta permanece en control, su zona de soporte semanal estaría ubicada en los 15.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 19.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 17.000 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 14.300 pesos. Ajustada a su EMA de 20 y 40 semanas, para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción de BHI, que ya completa dos semanas en por de la oferta. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, ya se ubican en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. Su resistencia continúa ubicada en los 290 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 220 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control. Su soporte técnico semanal estaría ubicado en los 2.200 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia cercana a los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del grupo de éxito, que ya completa cuatro semanas en por de la oferta. Su soporte semanal continúa ubicado en los 2.500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 3.650 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del grupo de energía Bogotá, que mantiene como resistencia técnica semanal los 2.400 pesos. Y un soporte cercano a los 2.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Incluso ajustado a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del grupo de Bolívar, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 63.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 56.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del grupo de Argos Ordinaria, con una fuerte contracción al finalizar la semana. Su soporte semanal continúa ubicado en los 12.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia técnica cercana a los 14.600 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se ubican en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. En su periodo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción del grupo de Argos Ordinaria, con un soporte semanal ubicado en los 28.000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento lateral. Continuamos nuestro informe técnico con la acción de ISA, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa para este marco de tiempo. Su soporte más cercano estaría ubicado en los 16.000 pesos y una resistencia cercana a los 18.600 pesos. Para este periodo semanal, mantiene un movimiento alcista. La acción de Mineros, con una resistencia semanal ubicada en los 2.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 1.900 pesos. Para su marco de tiempo semanal, mantiene una tendencia lateral. La acción de PEI, con un soporte técnico semanal ubicado en los 59.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 semanas. Y como la acción cierra en máximos históricos para este marco de tiempo, aún no presenta niveles de resistencia. Para su periodo semanal, mantiene un movimiento alcista. La acción del grupo Nutresa, con un soporte semanal ubicado en los 44.000 pesos, y una resistencia cercana a los 48.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su zona de resistencia. Para este periodo semanal, mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que estaría elaborando velas tipo Doji por tercera semana consecutiva, su resistencia más cercana estaría ubicada en los 530 pesos, y un soporte demarcado en los 470 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su resistencia más cercana para este marco de tiempo continúa ubicada en los 35.000 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 30.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que ya completa dos semanas en por de la oferta, su resistencia semanal estaría ubicada en los 6.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 5.000 pesos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ubicadas en niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte semanal ubicado en los 10.500 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 13.600 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa, en este marco de tiempo semanal ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alcavivienda, con una resistencia semanal ubicada en los 21.100 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 18.800 pesos. Herramientas como el índice de fuerza relativa, estarían ubicados en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. Para su periodo semanal, permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, semanal a los 10.500 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 9.000 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, estarían ubicadas en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. En este periodo semanal, mantiene un movimiento alcista. Proseguimos con nuestra información técnica en la acción de Preferencia de Grupo Sura, con una resistencia semanal ubicada en los 18.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 15.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. Herramientas como el índice de fuerza relativa, estarían ubicadas en niveles de sobrecompra para este periodo semanal. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, con un soporte semanal ubicado en los 4.900 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, quedaría demarcado en los 5.600 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para este periodo semanal, mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, con una resistencia semanal cercana a los 8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 7.500 pesos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, ya estarían ubicadas en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. En su periodo semanal, mantiene un movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios